Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas en mostaza con dibujos geométricos. El día de hoy vamos a estar utilizando la plaquita de Yol Cosmetics, estampador transparente, tarjeta scrapper, aceite para cutículas, dotting tool y retira cutículas. Los esmaltes que vamos a utilizar son la base de Maslow, el tono mostaza petulante, negro especial para estampar, esmalte transparente, el gris de Maslow experimentada, verde agua, un verde agua un poco más oscuro de Easy Paris y el top coat brillo gel de Maslow. Y como siempre comenzamos nuestra manicura aplicando una base, en este caso yo voy a utilizar la base nutritiva rosada de Maslow. A continuación voy a estar aplicando dos capas del tono mostaza petulante de Maslow en todas mis uñas. Y el día de hoy voy a estar utilizando la placa FI de Yol Cosmetics y voy a estar utilizando el diseño de los circulitos. Para recoger el diseño voy a utilizar el estampador transparente de Nicole Diare. Como podéis ver es bastante blandito. Aplicamos el esmalte negro especial para estampar de Katz, pasamos la tarjeta y recogemos el diseño con un movimiento de baloncilla. A continuación vamos a estar coloreando el diseño de nuestro gusto. En los círculos exteriores voy a aplicar el tono más oscuro, ¿vale? Perdón, el tono más clarito. Y en el de a continuación voy a aplicar el tono más oscurito porque se supone que el círculo central es en tono gris y al mezclarse con el de los lados pues hace un tono un poquito más oscuro, ¿vale? Y bueno, sé que no me he explicado muy bien porque me explico como un libro cerrado, pero podéis verlo más claramente en las imágenes, ¿vale? Y bueno, pues una vez que esté seco el diseño vamos a aplicar una capita de esmalte transparente para realizar el estíker. Y una vez que el estíker esté completamente seco lo transferimos a la uña con ayuda del estampador. A continuación retiramos la parte sobrante del estíker con nuestros dedos y con ayuda de un retiracutícula, ya que una vez que está seco es muy fácil realizar este paso. Y finalmente aplicamos top coat en todas nuestras uñas. Este clip se me perdió, así que os muestro a continuación como apliqué el aceite para cutículas de Von Preti. Pasamos el pincelito por todas las uñas y a continuación realizamos un pequeño masaje para hidratar nuestras cutículas. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré, como siempre, todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.